Buen día a toda la audiencia. Y buen día Martín. Martín Picón. ¿Cómo estás Gloria? Martín el apellido? Picón. Picón. Como Pico grande. Como Pico. Picón. Muy bien. Qué apellido. Sí. Bueno. Martín. ¿Conocía a Carmen de Areco? No. No, no, no. Ah, no conocía. No. Lo conocía de nombre, sí. Pero no había visitado Carmen. Y todavía lo conozco poco. Ya lo voy a conocer más. Sí, seguro. Sí. Bueno, ¿cómo llega Carmen de Areco? Bueno, nosotros en realidad somos productores porcinos hace más de 20 años. Sí. Y llegamos a través de, digamos, de un recorrido que se hizo. Y finalmente una negociación con Bajo Cero para poder adquirirla y a partir del primero de julio nos hicimos cargo de la granja. ¿A partir del? Primero de julio. Ah, hace poquito. Sí, hace 25 días. Hace poquito. ¿Con qué se encontró? ¿Con qué te encontraste, Martín? Mira, el tema ahí, lo que nos convoca, ¿no? Sí. El tema de efluentes. Sabíamos que había un tema ahí pendiente de resolver. Sí. A los poquitos días, cerca de Adrián, corregime, 10 de julio, ¿fue por ahí? Aproximadamente, sí. Sí, tuvimos una inspección con ADA y con este ambiente respecto del trabajo que estábamos haciendo con efluentes y demás. Sí. De hacia atrás hay, bueno, una denuncia, una serie de cosas. Y ahí fue que sabíamos, ahí estábamos trabajando, la granja ya estaba trabajando en un proyecto por el tema de vuelcos, de lagunas y demás. Y estaba dentro de un plan de trabajo con ADA, está dentro. Pero esto, digamos, al haber habido esta inspección, lo que tomamos un poco conciencia es de la rapidez con lo que se tenía que solucionar esto, ¿no? Claro. Que a lo mejor eran tiempos un poco más apresurados que lo que nos daba ADA. Entonces, bueno, tuvimos una reunión con la Autoridad del Agua en La Plata. Un martes fue posterior a la inspección, creo que no me acuerdo ahora el día que fue, pero fue el martes de la semana siguiente. Y estuvimos con el director de ADA, estuvimos charlando y tomamos unas medidas de contingencia urgentes al margen de lo que tiene que ver con las medidas a mediano plazo, porque ya no hay largo plazo. Tenemos solamente contingencia y corto, no hay largo plazo. Así que, bueno, tuve la suerte de conocerlo a Adrián el día que estuvo en la inspección, donde realmente me encontré con una persona extraordinaria. Lo digo de verdad. Y que nos encontramos luego de eso varias veces, charlando. Y respecto de esto en particular, se les mostró toda la información que había, el trabajo que se iba a hacer. Que, bueno, de alguna manera es importante que ellos lo sepan, para ver que estamos comprometidos con esto. Claro. Y que estamos trabajando, como hablamos el otro día, lo que se va a hacer no, lo que se está haciendo. Nosotros ya estamos trabajando hace... Ya está, sí, porque pudimos ver parte de un video donde ya estaban trabajando. Lo que se hizo fue, en este plan de contingencia, trabajamos urgente para cerrar la laguna, el vuelco. Sí. O sea que hoy prácticamente la granja estaba con vuelco cero, que fue cerrar la laguna. Hicimos... Los efluentes, lógicamente, están, porque los animales están, no hay forma de evitarlo, eso. Sí. Si se pudiera evitarlo, lógicamente lo hubiéramos evitado, pero no se puede. Entonces, lo que se hizo fue a través de un... Transformar, digamos, esa laguna en una especie de olla, ¿no? Ajá. Donde se cerró completamente, entrada y salida de la laguna, y los vuelcos, eventualmente, que hayan, van a parar dentro de esa laguna, pero no vuelcan a ningún lado. Esa laguna, ¿tiene algún preparado para que las napas no absorban o algo... ¿Tiene ya algo químico para purificar eso, digamos, los desechos? Esa laguna es una laguna que tiene muchísimos años, que siempre se estima que la laguna, a pesar de determinada cantidad de años, es como que se autoimpermeabiliza por los mismos sedimentos. Sí. Y, bueno, digamos, en realidad, esa laguna no es el objetivo final, sino que esa laguna se está usando como emergencia. Una alternativa, hasta que puedan hacer piletones, no sé cómo sería, ¿no? Exactamente, porque ahora se está trabajando justamente con lo que es el proyecto en sí mismo, que es las lagunas, las tres lagunas que tienen que ir con el humedal, que se empieza a trabajar lo más rápido posible, estamos esperando que venga un repuesto de una máquina, que no se consigue, pero que una vez que esté, se empieza a trabajar inmediatamente con eso, con la construcción de esas lagunas. Bien, bueno, esto trae mucha tranquilidad, sobre todo para... Somos el río Areco, ¿no? Nuestra asociación civil tiene como nombre nosotros y el río Areco. Nosotros y el río Areco. Si tiene personería jurídica, estamos en regla, podemos operar de forma bancaria, estamos activos legalmente, y eso es muy importante porque nos puede generar como antecedente validar una forma de trabajo, que es lo que más nos interesaba. Nuestra asociación no nace puntualmente para solucionar este tema, sino para cuidar toda la cuenca del río Areco, sobre todo nuestro distrito. El establecimiento bajo cero era uno de los puntos más críticos, seguramente el más crítico, pero eso no quita que haya otros problemas importantes. Entonces queremos remarcar esto, comunicar varias cosas para tener en cuenta que son muy importantes. Una, Martín, como dijo recién, se hace cargo con su equipo de trabajo a partir del primero de julio. Las actuaciones judiciales que tenemos nosotros realizadas junto al municipio son contra el anterior propietario. Entonces a nosotros nos parece lógico entender que se abre una nueva etapa, que obviamente Martín, como dice acá, yo le agradezco las palabras, no es el responsable de lo que pasó durante 30 años. En ese camino pasaron un montón de cosas, pero viste cómo somos nosotros, de mirar hacia adelante. No podemos quedarnos en el pasado. Si bien a lo mejor hay instancias judiciales de remediación, pero eso va por otro camino. Lo que queremos valorar es la voluntad de Martín como empresario, la responsabilidad civil en este caso, y social, de comprometerse de ahora en más a trabajar de acuerdo a la normativa vigente. Porque también hay cosas que se pueden criticar, como que a alguien a lo mejor no le puede gustar que esté ese emprendimiento ahí, pero eso sería una cuestión de gustos. Lo que tenemos que respetar es el derecho a trabajar, a producir. Hay muchos vecinos carmenios que están trabajando en ese lugar, y lo que siempre pedimos es que sea a derecho. Nosotros nunca estuvimos hablando de que se cierre ese establecimiento. Porque nos pasó que el otro día, que cuando hicimos la visita, o una de las visitas, los que están trabajando dentro son gente con la cual nosotros compartimos el día a día. Somos amigos, vecinos, gente. Sí, nos conocemos todos. Entonces la idea es que el establecimiento produzca a derecho, con la normativa ambiental vigente. Están planificadas una serie de obras, como dijo Martín, piletones, un humedal, que es lo que siempre hablaba el profesor Luis Rizoglio, y habla, ¿no? Sí, sí. Hay una empresa que te puede contar mejor, Martín, dedicada al saneamiento ambiental, son técnicos, son profesionales. Y remarcar que esto no quita el tema de la mortandad de peces, porque lamentablemente es un fenómeno recurrente en toda la provincia, a tal punto que ayer nos llegaba información de que Salto, Arrecife, tienen problemas gravísimos con peces muertos, que están en la misma situación, no saben por qué. Y que es multifactorial. Mirá. Que puede ser por... Las fumigaciones. Problemas climáticos, o sea, el frío extremo, la falta de lluvia, los agroquímicos, que es un problema gravísimo, el tratamiento que se le dan a los productos que se utilizan en la fumigación. Sí. Por ejemplo, si se lava el silobolsa, si se lavan los tachos que tienen los químicos, es muy complejo, porque recién hablábamos de los haters, que tenemos en nuestra sociedad lamentablemente odiadores. Sí. Gente que por ahí no le conforma nada, o quiere todo ya. Y es un fenómeno social que nosotros lo entendemos, cada cual tiene derecho a la libre expresión, pero desde nuestro lugar tenemos que manejarnos con responsabilidad. Que mañana aparezcan peces muertos puede ocurrir, porque este era un problema, pero no era todo el problema. Sí, sí, sabía. Y el trabajo para la cuestión agroquímica es muy complejo, porque en Cármen hay muchísimos productores, muchos aplicadores. Pero si están fumigando al lado de las escuelas de campo. Bueno, hay leyes, volvemos a lo mismo, hay leyes que hay que, en algunos casos, mejorar, por ejemplo, la ordenanza actual que tenemos sobre fumigaciones, hacerlas cumplir, pero no es algo que sea de la noche a la mañana. Sí que se puede trabajar con tiempo para mejorar, pero no quiere decir que porque Martín esté anunciando esta obra, mañana no va a haber un pez muerto. Lamentablemente puede ocurrir, porque de hecho, arrecifes y salto en estas horas están buscando el porqué de su mortandad. No sabía, mira. Está publicado, de hecho lo publiqué ayer en las redes sociales místas. No lo vi. Así que le pedimos a nuestra población, a nuestros vecinos, los que tengan buena fe, los que tengan ganas de que se solucione la cuestión. Porque el otro día pasó que publicamos unas imágenes cortitas sobre la obra, y en los comentarios había gente que quería que se solucione ya. Entonces no entendieron cómo es el mecanismo de solución de un problema. Y lo que siempre hablamos, sobre todo los que estamos en educación, de generar para los que vendrán una metodología de trabajo. Acá para solucionar esto no hubo que prender fuego goma, no hubo que recurrir a la violencia, sino que siempre fue por el medio del diálogo y las normativas vigentes. Claro. Claro. ¿Cómo digo, mientras los escucho hablar, pensaba cómo Martín llegó a Carmen de Areco, se hizo cargo. ¿Cómo se puede cuando hay buena voluntad? ¿Cómo antes eran todas trabas y peros? ¿Qué era lo que pasaba? ¿No se podía llegar hasta ahí? Pero también generar un escenario. En estas últimas horas nos hicieron una nota desde San Antonio de Areco, Daniel Bosco, que hizo equipo, reconocido periodista, ¿no? Y podíamos contar lo importante que es crear un escenario. Y contábamos que cuando con Iván Villagrán, nuestro intendente, planteamos solucionar el problema del río, acordamos una agenda de trabajo a largo plazo, que incluía, como vos bien decís, o hemos contado, las charlas en las escuelas, el apoyo de la gente de la universidad, que también es importante destacar que los trajimos nosotros al equipo de Carolina Aronson. Porque ahora uno ve que esgrimen varios sectores a la universidad, pero es importante reconocer cómo llega la universidad acá. Llega porque teníamos la teoría que si teníamos páginas web, cualquiera podía acceder a información sobre el río Areco, y para eso hubo que crear la página web. Y a raíz de eso se conecta Carolina Aronson y su equipo, le brindamos logística con Cristian Mucio, le marcamos los puntos críticos. Eso van las recorridas con Kayak para que nuestros vecinos, y sobre todo los estudiantes, conozcan lo bonito de nuestra naturaleza, la importancia de cuidarla. Todo ese trabajo ordenado generó el escenario para que finalmente, creemos nosotros, el propietario anterior, también le habrá comido mejor la oferta económica, yo ahí no me puedo meter, ¿no? Pero cambió el escenario, cambió el dueño, y ahora se nos abre un abanico de nuevas oportunidades. Claro, claro. Bueno, entonces como vos decís, Adriana, hay que esperar ver qué pasa ahora. Claro. Porque yo recuerdo hace, allá por el mes de, ahora un año más o menos, me escribía Pascual, el señor que estaba con el frigorífico acá, frente al refugio. Ah, ese es otro punto también. Bueno, él me escribía y me decía que, si usted ve, dice, cuando todo el agua que cae en la compuerta y hace espuma, eso es meada de chancho, me ponía. Bueno, estaba, bueno, él tiene otros enojos aparte, ¿no? Sí. Más allá de eso. Por eso también están importantes, también los científicos, los estudios donde están detallados, y nosotros vemos altas y bajas a lo largo de la cuenca. Vemos dónde hay más agroquímicos, dónde hay menos, vemos estos puntos que hay que solucionar. Claro. No es para subestimar lo que pasa acá en el pueblo tampoco. Cuando la gente tira cosas a la red cloacal, eso termina en el río. Más allá de que reciba tratamientos en la planta depuradora nuestra. De que se fue Pascual, no hubo más ese olor nauseabundo. Y ahí también había unas cuestiones que se fueron resolviendo. No sé qué era lo que pasaba ahí, pero... Y en una época se quemaban tripas, se viva tripas, se cocinaban, y eso generaba contaminación en todo el barrio. Claro, era ese el olor. Que llegaba hasta acá a veces. Lo que acordamos con Martín fue acompañar el proceso. Nosotros no somos jueces para nada. No, seguro. Sino acompañar y poder comunicar a nuestros vecinos lo que está ocurriendo, porque tampoco puede ser que la empresa abra las puertas a todo el mundo todo el tiempo. Tienen una lógica también de trabajo. No, seguro. Hay temas sanitarios también. No se puede entrar permanentemente. Pero bueno, algo, Gloria, que me gustaría aclarar. Sí. El chancho es un animal de dos patas que le da de comer a uno de cuatro en un basural. Lo que nosotros producimos es cerdo. Es importante porque uno habla de chancho y a chancho le dice la chanchada, la porquería. Y la realidad es que nosotros producimos carne. Con un sistema muy complejo. Lo hablamos con Adrián cuando nos visitó. Tuve la oportunidad de comentarle un poco cómo es el sistema de producción. Contanos Martín, contanos eso. ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? Yo no tengo idea, por eso pregunto. No conozco. Nosotros trabajamos con lo que se llama ciclo cerrado de granja, que trabajamos desde el servicio a la cerda hasta el engorde. Es decir, que dentro de la propia granja tenemos incluso en esta granja en particular producimos los reproductores, que generalmente se traen de afuera, que no mostrarán detalles técnicos porque sería engorroso, pero el trabajo es desde el servicio a través de un laboratorio donde se hace la separación de dosis de semen y demás para servir a las cerdas. Ahí tenés el tiempo de preñez, que son 114 días. Después se hace en un galpón de gestación, gestación y servicio. Después están lo que serían los galpones de maternidad, donde hay jaulas individuales. Y luego pasan los animales, o sea, una vez que la cerda se desteta, va a servicio y los lechones van a otro galpón, es un galpón de recría y finalmente de ahí se pasa un galpón de engorde. El tiempo más o menos, nacimiento-venta, está entre 160 a 170 días y más cuatro meses de gestación, ¿no? Tres meses, tres semanas y tres días. Tres, tres, tres. Es fácil acordarse. Lo que hablamos siempre, ¿viste? De la naturaleza. Y bueno, es un sistema bastante complejo, es un reloj suizo, por eso digo que a veces llamarlo chancho es como un poco injusto, ¿no? Porque realmente es un reloj suizo, porque la ganancia hidránea de un animal no es lo mismo una ganancia de 700 gramos que una ganancia de 550 gramos. La diferencia entre venderlo con 190 días o con 150. Claro. Y eso es mucho dinero. Entonces, todo eso realmente implica repeticiones de celos, celos mal servidos, celos agarrados tarde, en cambio de tener 14 lechones tiene 10 o 8. Todo eso de alguna manera influye en ser productivo o no ser productivo. Por eso hay muchas granjas. Bueno, el cerdo en particular viene sufriendo hace mucho tiempo, desde el mes de enero. En enero hubo una baja del 25% en el precio en pie, que recién empezó a levantar hace aproximadamente 3 semanas atrás. Mirá. Y hoy, hoy... ¿Cuánto tiempo pasó? Siete meses después, hoy cuesta lo mismo que en diciembre. Hoy. Ajá. Con la inflación de cerca del 90%, ¿no? O 95% acumulado. Entonces, justamente... ¿Y eso es bueno para ustedes? La recuperación del precio, sí, por supuesto. Nosotros, pensá, Gloria, que nosotros venimos produciendo por debajo del costo desde enero hasta hace 15 días atrás, 20 días atrás. Es decir, la apuesta con esta granja también fue una apuesta muy grande porque nosotros empezamos a conversar por allá por el mes de mayo. Sí. Se estaban perdiendo entre 200 y 300 pesos por kilo ganado. Es decir que vos en un animal perdías 30, 35 mil pesos por animal vendido. Y en ese momento se decidió optar a través de algunos empresarios locos argentinos que por suerte existen. Se optó por avanzar con la compra de esta granja. Y realmente fue una apuesta muy grande. Es una apuesta muy grande porque es una granja que a pesar de tener instalaciones relativamente buenas, deja de ser una granja con muchos años y a la que hay que hacerle inversiones. Claro. Además de la que nos convoca hoy, hay que hacer inversiones estructurales dentro de la granja para poder ponerla en esto que te digo, competitiva. Claro. Entonces, es inversión en genética, es inversión en infraestructura, es inversión en el laboratorio, es inversión en el recurso humano. El recurso humano es muy complicado, Gloria. Es muy complicado. El recurso humano, yo estimo que es el 80% del resultado de cualquier empresa. Y en este tipo de granjas es con más seguridad del 80%. Porque, yo te digo, por mucha experiencia, muchos años trabajando con... Eso iba a preguntar, ¿cuántos años hace que estás con esto? Y hace 23 años. Un montón. 23 años. He contratado a infinidad de gente de todo tipo. Trabajo en algunas granjas con gente que está hace muchísimos años, en otras granjas con gente joven de hace muy poco tiempo. Pero la realidad es que... A ver, el tema del trabajo es algo muy complejo. La gente es muy difícil y realmente tenés velas y anclas. Y las anclas son muy complicadas. Porque, a pesar de estar muy automatizados, los galpones en general, todo lo que tiene que ver con el engorde, por ejemplo, son silos con automáticos que cargan los... Se cargan, claro. Cargan los comederos solos y demás. Pero los animales hay que cuidarlos. Claro. Además, yo siempre digo algo, ¿no? Porque a veces vienen empresas que te venden unos comederos que cuestan, no sé, 500 dólares y te dicen, esto es una maravilla. Digamos, se regulan con mucha facilidad. Y yo, mirá, vos me podés dar el mejor comedor del mundo que cueste mil dólares, pero si yo no tengo una persona que le pone la comida adentro, no me sirve para nada. Entonces, nosotros estamos en estructuras donde no somos ni pacuca ni paladini y tampoco somos una granja familiar. Claro. Entonces, dependemos mucho de la parte humana. Entonces, nosotros contratamos gente y, bueno, hay que armar el equipo. El equipo de trabajo es muy importante, pero muy importante. Yo le doy mucho valor y por eso trato siempre de armarlo y de rápidamente poder ponerlo en un equipo donde se trabaje. A mí me gusta... Y la convivencia entre ellos, eso es complicado. Sí, es una de las partes más complicadas. Porque ahí empiezan las internas, que las hay en todos lados, pero en este tipo de familia de trabajo, porque no dejamos de ser una familia... ¿Trabajan solo hombres o mujeres también? No, no, mujeres también, sí. Ah, bien. No sabía, ¿eh? Sí. No sé nada de esto. y además te digo, a mí me gusta más trabajar con mujeres. ¿Ah, sí? Sí, porque creo que la mujer es más decidida, creo que la mujer en determinados sectores, por ejemplo, en la maternidad, creo que la mujer es mucho mejor que el hombre, es mucho, mucho mejor. Tiene un instinto que es natural y que realmente está bueno para esos casos. Claro. En la maternidad de los cerdos, de los animales. De las cerdas. Claro. Donde paren las cerdas y demás. Entonces, y además en general, ¿no? o sea, yo alguna granja donde tengo encargada a mujer y está bueno, está bueno, la mujer tiene mucha garra, tiene mucha, no sé cómo explicar, creo que, por supuesto que hay tareas que tienen que ver con la fuerza masculina que es inevitable. Claro. Una mujer no lo puede hacer. Claro. Pero para todo el resto están más que preparadas, ninguna duda de eso. y bueno, para eso te digo, prefiero realmente trabajar con mujeres. En general, las mujeres lo que tienen problemas es con las mujeres. Claro. Sí. Es así. Pero no, es muy bueno trabajar con mujeres. A mí me gusta mucho. Bueno, pero de repente por ahí la mujer es más de ir a hablar y decir, me pasa esto, el hombre quizás es más callado. Por ahí no dice lo que le está pasando, aguanta, aguanta, aguanta y no es bueno tampoco. Me parece que las mujeres somos más de ir y decir, bueno, está pasando tal cosa y el hombre por ahí se calla y no es bueno. Sí, como que la mujer es más encaradora. Es más, a veces no es, para las comunicaciones están rebuscados, ¿no? Y la realidad, bueno, hay, lógicamente hay de todo, hombres como mujeres que pueden ser complicados o no, pero para determinadas cosas sí, creo que la mujer está más preparada y para otras el hombre está más preparado. Claro. Es una buena combinación en la naturaleza. Mi temita. Por ahí estaría bueno, Martín, recordar cómo era algo que nos explicaba de cómo afectaba la seguridad, digamos, higiénica, ambiental en tu granja respecto a la misma producción. Como que vos serías el primer interesado en que esté todo en condiciones porque eso afectaría a la producción. Claro, exactamente. Bueno, todo lo que es el tratamiento de fluentes dentro del propio establecimiento es un trabajo importante que tiene que ver con la sanidad. De hecho, hay limpiezas que es lo que habíamos hablado de la otra vez. Hay sectores como la maternidad y el podestete donde son animales muy chiquitos. Para que te des una idea, un animal de maternidad se desteta con 6 kilos, 6 kilos y medio y después se vende con 112, 115, donde lógicamente es como un bebé. Tiene que estar muy cuidado con respecto a la parte sanitaria. Entonces, cuando se desteta una maternidad se sacan todas las cerdas, se sacan todos los lechones, se limpia, se lava, se desinfecta. Lo mismo se hace con los podestetes donde de alguna manera ese tema, por ejemplo, hay, sin entrar en detalles demasiado escatológicos, pero hay diarreas en maternidad que de no lavarse bien la próxima camada posiblemente también se contagie de eso. La diarrea en maternidad es algo muy complicado porque deshidrata a los animales, una serie de cosas que son muy complejas, incluso aumenta la mortandad, en podestete también, hay que limpiar, las bacterias quedan en los residuos orgánicos, entonces, hay que lavar bien, hay que lavar profundo, hay que limpiar, primero se limpia, después se larga, se remoja, después se tira detergente, después se vuelve a lavar, después se lava mecánicamente, con cepillos, después se desinfecta y recién dos o tres días después está preparada la sala para ingresar en el nuevo lote. Si eso no se hace bien, puede llegar a haber mortandades importantes porque hay un recontaje, ¿no es cierto? Hay algo que es real, cuando vos trabajás con poblaciones cerradas como esta, donde cerradas se llama cuando vos tenés contacto entre los animales del más chiquito al más grande, porque aunque no parezca, dentro de esta población donde vos tenés desde gestación hasta el engorde, no dejan de estar dentro del mismo, de la misma zona geográfica limitada, es decir, vos a lo mejor en 10 hectáreas tenés todos los galpones, desde el animal más chiquito de 6 kilos hasta el animal más grande. Entonces cuando entran enfermedades, hace 20 años atrás, sí, 15 años atrás sin ir más lejos, el 80% de las enfermedades que había no existían, no estaban. Circovirus, streptococos, bueno, un montón de enfermedades que no estaban de manera tan, digamos, abiertas en el sentido en todas las granjas, o sea, es algo muy dentro del propio país, a pesar de que somos un país que sanitariamente somos uno de los 3, 4 mejores del mundo, cantidad de enfermedades, no tenemos enfermedades como Uyesky, enfermedades que tienen mucho impacto productivo y que en el mundo existen en todos lados, en Argentina no, somos un país muy sano, por eso tenemos que cuidar tanto la sanidad de afuera hacia adentro también. Pero bueno, el tema es que cuando son poblaciones cerradas y a vos te entra un virus, hagamos por ejemplo el circovirus, que no existía hace 20 años atrás, cuando ingresa a la granja te hace un desastre y en un rato es mortandad. Se mueren. Sí, el equivalente en realidad es un inmunosupresor, el equivalente digamos sería como el HIV, pero en el cerdo, lo que hace es que le baje la inmunidad al animal, el animal se muere de una gripe, llamémosle, pero en realidad no se murió de la gripe, lo que pasa es que no tenía inmunidad, entonces su inmunidad había bajado tanto que se termina muriendo de una gripe. Después por ejemplo cuando fue la gripe A que fue tan mal llamada al principio gripe porcina, ¿se acuerdan de eso? Sí. Nunca fue gripe porcina porque de hecho el cerdo nunca contagió al humano, siempre fue al revés, el humano contagió al cerdo. Ah, mirá. Sí. De hecho yo tuve casos en una granja nuestra, pasó eso, uno de los chicos que trabaja conmigo entró con gripe y a los tres días estaba la granja completa tosiendo. No, te puedo ver. Completa, completa, Gloria. Del primer animal de la maternidad hasta el último animal de la morde tosiendo. Y ahí que tenés que hacer, medicar. No se puede hacer nada. No me digas. No, porque es viral. Claro, es como nosotros. Viste como el médico que te dice, bueno, si con antibióticos siete días es igual esto. Hablé con nuestro asesor técnico sanitario y nos dijo, mirá, no podés hacer nada, vas a perder siete días de producción y de producción en kilos, ¿no? Sí. Y luego se recuperan y ya está. Y no se pasa nada. Y de hecho, la gripe entró y una vez que entra a la granja no se va nunca más. No me digas. Tenés que vaciar la granja completamente. Dejarla vacía durante seis meses, un año. Y no podés. No se puede, lógicamente, claro que no. Tenés que convivir con la enfermedad. Todo eso te va bajando tu productividad. Sí. Por ejemplo, ahora es un momento de gripe A. Claro, porque se refrían. Claro. Bueno, cuando vos te refrias, ¿qué es lo primero que dejás de hacer? Cuando tenés fiebre. No comes. Exacto. Bueno, nosotros vivimos que el animal coma. Así que imagínate. Claro. Y tenés que tomar líquido y no tenés ganas. Exactamente. El tema del agua, Martín, nos explicaba el tema del monitoreo dentro de la propia granja. Exactamente. Las napas. Nosotros tenemos en las granjas un sistema de freatímetros, que son una especie de caños que van hacia abajo y que se toma muestra de las napas. Esos freatímetros están al ingreso de la napa, como corre la napa, al ingreso de la granja y a la salida de la granja. Y lo que se toma con eso es que no estemos contaminando la napa. Y, digamos, se hacen dos análisis por año del agua, que lógicamente no contaminamos las napas. Pero es un sistema que se utiliza incluso ADA, en muchos casos, es una normativa que tiene que existir. Y los tenemos y de hecho, sí, se hacen muestras. Qué bueno eso, ¿no? Es como dice un mecanismo suizo. Es producción a alta escala con intereses o con inversiones muy grandes. Por eso es que uno también aprende. Nosotros, cuando nos conocemos desconocíamos la materia, pero bueno, por eso hay que ser muy respetuosos de lo que se opina, se dice. Seguro. Tratar de aprender. Y después. Porque son bastante complejos y afecta, como decíamos, fuente, mano de obra. De hecho, inversiones, estás comprando cosas en nuestros corralones. Sí, claro. Has venido a invertir, ¿no? A la ciudad, que es lo que muchas veces pedimos, ¿no? Claro, está bueno. Bueno, sin ir más lejos, las lagunas son inversiones millonarias, pero millonarias, ¿eh? O sea, movimiento de suelo, impermeabilización, es muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero. Que de hecho, con Iván estamos viendo a ver si hay una línea de crédito por ese tema porque va a hacer falta un poco de oxígeno. No va a impedir de ninguna manera que avancemos con las obras. De ninguna manera. Pero sí, realmente hace falta. Hace falta. Son muchos, muchos, muchos millones de pesos. Muchos. Que bueno, pero como hablamos, sí, es un reloj suizo. Es decir, para que vos te des una idea, 10 gramos de ganancia de aire en un animal, en los 6 meses de vida te pueden significar 8 o 9 kilos a faena, menos. Estamos hablando de 10 gramos de ganancia de aire. Entonces, vos decís 10 gramos y 10 gramos no es nada, ¿no? 10 gramos es un montón. Es un montón. Pero bueno, claro, es intensivo. Es decir, realmente es muy complejo. No parece lo que realmente es. Por eso yo a veces digo, es chiste, ¿no? El tema este del chancho porque medio descalificar al cerdo, ¿no? Porque es realmente, primero es un animal muy noble. Sí. Muy noble. Yo amo lo que hago. Es un animal muy noble. Y después que realmente es un... Es una fábrica de carne. Claro. Es una fábrica de carne. Y es un criadero de cerdo, no es un frigorífico. Claro. Yo dije mal, ¿no? Yo dije frigorífico. No es más frecuente, Gloria. Sí, sí, sí. Que está la confusión de la función que cumple en sí. No es un frigorífico porque también hay una diferencia con el uso del agua, ¿no? Claro, sí, sí. Porque el frigorífico es un consumo... Nos explicaba Martín, nosotros la verdad que desconocíamos. Los frigoríficos gastan muchísimo más agua por todo el proceso de lavado y demás. Esto es un criadero. Está bien. Incluso los efluentes son distintos. Acá no hay químicos, no hay nada. Estos son efluentes orgánicos los que hay. El distinto es un frigorífico. No hay sangre, no hay grasa, no hay nada de todo eso. Claro. Entonces, bueno, es importante. Lo que sucede, la confusión viene porque durante un tiempo fue propiedad de un frigorífico que está en Buenos Aires. Entonces, es como que era frigorífico ojo cero SRL, creo que era. Sí. Entonces, era el nombre, pero nunca fue un frigorífico. Nunca, siempre fue una granja. Siempre fue criadero. ¿Cuántos animales hay hoy aproximadamente? Hoy debe haber aproximadamente unos 9.000 y algo. Oh, mucho. 1.000 y algo de animales. Claro. Por eso la importancia, ¿no?, del tratamiento de sus efluentes, lo que siempre hablamos de cada día. Claro. ¿Cuántos? Por eso uno también celebra esto, que haya una nueva visión. Y ellos tienen un... ¿Qué comen? Un alimento. Ellos comen alimento balanceado. Mirá, para que vos te des una idea, desde que nacen, en la granja en total debe haber cerca de 14 fórmulas distintas. Gestación come una fórmula, lactancia come otra, el lechón en maternidad come otra, cuando se desteta come fase 1, 2, 3, 4, después come de ese rollo, los padrillos tienen otra ración, hay muchas raciones dentro de la granja. Y la planta, y cada ración está totalmente balanceada, tienen distintos componentes, distinto núcleo vitamínico mineral, distinto, es algo completamente distinto. La kilocaloría que necesita por fórmula es distinta una que otra. O sea, cuando vos necesitás que un animal engorde, necesitas determinadas kilocalorías. Y por ejemplo, una cerda en gestación no necesitás que engorde. Claro. Es decir, necesitás que mantenga su peso, y en los últimos, de los 90 días hasta los 114 es cuando aumenta de peso el lechón adentro del útero. Entonces ahí sí le aumentás la ración. Porque lo que querés es que el animal en nacimiento pese más. Claro. Entonces es el momento donde vos sí le aumentás la ración. Pero no, realmente es apasionante y es muy, muy, y es muy complejo. Muy complejo, realmente. Es un sistema muy complejo. Qué lindo que son los chanchitos. Son preciosos. ¿Cuánta gente los tiene de mascota? Son parte también de nuestra dieta, de nuestra alimentación. Sí, son mamíferos. Pero son muy ricos también. Sí. Y hay toda la cuestión, nosotros tenemos que alimentarnos como seres humanos. Después hay quienes no tienen la carne que también están en su derecho, como todo, ¿no? No, seguro. Pero nosotros creemos que tenemos que consumir proteína animal y una de las proteínas animales que consumimos es la del cerdo. Y es una de las más sanas. Sí. Más sanas que la carne de vaca. Sí, más sanas. Sobre todo lo que tiene que ver con la grasa. Claro. Pero una de las cosas que hablamos con Adrián y que realmente está bueno aclararlo, ¿no? Yo en particular respeto mucho los movimientos y respeto mucho quien piensa distinto. Seguro. Lo que exijo con eso es que me respeten a mí también. Claro. Nosotros somos omnívoros. Y bueno, nosotros, yo soy omnívoro. Hay quienes deciden otra cosa con relación a distintas cuestiones de la vida y me parece perfecto. Y yo lo respeto. Con lo cual yo lo que pido es que se me respeten también mis convicciones. ¿Por qué no? Muy seguro. No soy distinto en ese sentido. Creo que la base de todo debería ser eso, ¿no? El respeto. Claro que sí. Que es lo que nos convoca hoy. El respeto por la naturaleza. Pero bueno, estamos con eso. Estamos trabajando mucho con eso. Vamos a hacer las cosas bien. Las vamos a hacer en tiempo y forma. Y lo que hablamos siempre es sigamos investigando. Esto no empiece a terminar. Mirá, el otro día lo estábamos hablando creo con Esteban que vino la primera vez. Que yo le decía ojalá se resuelva todo con tres lagunas y un humedal. Esteban Rosivaso, ¿no? Sí. Asesor del municipio. Sí, sí. Que yo le decía ojalá se resuelva todo con tres lagunas y un humedal. Yo creo que no. Yo creo que no. En poquitos meses lo vamos a saber porque la obra se va a terminar. La granja va a estar bajo normas que corresponden. No va a contaminar. Y yo espero que los peces no aparezcan más muertos. Pero lamentablemente creo que sí. El tema agroquímicos hay otros temas para tratar. El indicio volvemos a lo mismo a ser equilibrado. Nosotros encontramos 39 agroquímicos en los últimos análisis pero tampoco significa que esos 39 sean veneno puro en la manera que estén hoy en el agua o que estuvieron cuando se hizo la muestra. No dramatizar ni demonizar. Claro. No es que vos tocás porque yo lo tenía escuchada en la sesión del Consejo Deliberante y en un momento iba por ahí la charla. Algún concejal emitía alertas como que si tocase el agua prácticamente. No es tan así. Todo eso como decía el general en su justa medida y en su término. ¿Hay presencia de agroquímicos? Sí. Pero muchas veces esa presencia tiene que ver como lo explicaba algún ingeniero agrónomo la cantidad de esa presencia. Toda actividad humana tiene una consecuencia en la naturaleza. Claro. Hay presencia en algunos casos porque es inevitable y no es dañina a lo mejor en la cantidad que está en el agua. Ahora, sí hay que encender la alarma cuando hay índices altos de determinados productos. Ejemplo, el glifosato. En glifosato sí hay indicadores altos. Y lo que también es importante destacar son los metabolitos del glifosato que indica que ese glifosato ha sufrido alguna descomposición en el tiempo. Y ahí nos abre un escenario también complejo porque nosotros en el desconocimiento nos estábamos volviendo locos con nuestro compañero de la asociación preguntándonos quién fumigó el otro día, quién tiró algún tacho al agua hasta que alguien con más sabiduría nos dijo pero puede haber ocurrido eso hace 10 años atrás. Lamentablemente. Porque el glifosato y lo contaminó a lo mejor, claro. Y es como todo, hay una biblioteca para un lado y para otro. Pero vos te acordás que hace 10 años atrás cómo se renegaba cuando tiraban los desechos de todos estos químicos, los maldes que tiraban sin lavar. Bueno, los laboratorios, los grandes, que se llama Monsanto que después fue absorbido por Bayer, ahora Bayer de vuelta tiene tanto juicio que a lo mejor quiere desligarse de esa cuestión. Esos laboratorios son los que influyen en las universidades muchas veces. Entonces, a determinados científicos les bancan la carrera. Entonces, obviamente, que esos científicos cuando vos vas a la bibliografía te van a decir que el glifosato a lo mejor es inocuo, que no hace nada o que se va en poco tiempo. Después hay otra parte de la bibliografía que dice que no, que es muy dañino y que permanece en el tiempo. Y eso puede ser también lo que está ocurriendo acá. Como las pilas. Exactamente. Pero, otra vez, yo la otra vez nos reíamos, Gloria y yo, particularmente, que decía que hay un capítulo de Hablemos Sin Saber. Sí. Donde es muy fácil hablar sin saber. Nosotros elegimos ser cautos y escuchar a los que saben más que nosotros. Claro. Entonces, acá tenemos que armar, como decíamos el otro día, mesa de trabajo con ingenieros, agrónomos, con biólogos, con técnicos de las universidades, con la consultora que contrataste vos, Martín. Es un tema muy complejo y que nos encuentran en un territorio virgen. No saben nuestras sociedades mucho al respecto. De hecho, el otro día cuando hablábamos con funcionarios de la zona, en Salto, Roja, Recife, San Antonio de Areco, nos preguntaban ellos a nosotros cómo hicimos y nosotros estamos en una fase muy inicial, no es que sepamos todo al contrario, no sabemos prácticamente nada. Ahora vos fijate que el nivel de conocimiento de esto, porque funcionarios de ciudades más grandes que tienen mejores presupuestos que Carmen, en un momento te decían, che, ¿y ustedes cómo hacen? Eso nos obliga de vuelta a ver dónde estamos parados y de acá en más qué hacemos. Por eso estamos tratando de ordenar una agenda de vuelta, de trabajo, escuchando y aprendiendo y viendo las soluciones que sean razonables, como esto decíamos hoy. Claro, claro. Nuestra agricultura está basada en aplicaciones con agroquímicos. Bueno, se puede regular, se puede mejorar lo que las distancias, se puede evitar que esos tachos terminen en el arroyo. Claro. Toda una serie de trabajo que nos va a llevar otra vez un par de años, si Dios quiere. Bueno. Sí, yo creo que de alguna manera no hay nada que se pueda resolver de un día para el otro, creo que es la constancia, el trabajo y en definitiva conocer, ¿no? Como el caso que estuvo Adrián y se tomó el trabajo de venir y demás y ver de qué se trata, cómo se trabaja, cómo es, ver la complejidad de los temas, qué es lo que se puede hacer, en cuánto tiempo, porque en definitiva yo hablaba con la gente de ADA y le digo, mira, gracias a Dios yo no soy un superhéroe, con lo cual los tiempos son los tiempos que hay, es decir, uno hace todo a la máxima velocidad, pero también es cierto que hay determinada velocidad que uno no puede superar, es la humana, es decir, los tiempos son los tiempos. Hicimos un montón de cosas rapidísimo, pero creo que el compromiso en general debería ser la constancia, es decir, la búsqueda del problema y después la búsqueda de la solución, porque uno no puede saber de todo, Adrián no puede saber de cerdo agroquímico, de contaminaciones, no sé, hasta visuales, qué sé yo, hay un montón de contaminaciones de todo tipo y supongo que debemos ir aprendiendo e ir evaluando y conociendo, decir, bueno, a ver, cómo es esto, a ver esta fábrica, bueno, vos estás contaminando, perfecto, a ver, vení, sentémonos, cómo es tu sistema de producción, cómo lo manejas, qué se puede hacer, digamos, hasta dónde podés, hasta dónde no podés, porque es fácil desde una tribuna gritar y decir que cierre, que cierre, que cierre, pero hay un montón de cosas detrás de eso, no es simplemente que cierre, porque si no, si se resolviera todo cerrando, ahí cerremos, entonces cerramos, listo, ahora, es una solución, no es un problema y cuando la gente queda en la calle es un problema, entonces, la solución no está por ahí, la solución está en resolverlo, se puede resolver, bien, veamos de qué manera, en cuánto tiempo, como decíamos, durante 30 años no se hizo nada, bueno, en 22 días o 28 días hicimos un montón, este, y en dos meses más o tres meses más se va a hacer lo que no se hizo en 30, entonces, de alguna forma se está trabajando y se van a hacer las cosas, creo que en ese sentido debe haber un montón de gente a lo mejor interesada en trabajar eso, pero bueno, requiere un montón de tiempo, requiere el compromiso que tienen ustedes, Adrián. y de mucha gente más, nosotros agradecemos muchísimo a todos los medios de comunicación, todos los que con respeto nos abrieron las puertas, volver a destacar el trabajo en las escuelas, el otro día fuimos con Luis Rizoglio, que es un apasionado, como sabemos todos, de la ciencia, del conocimiento, y el tono del diálogo era ese, buscar respuestas, buscar soluciones, Martín Lato Vuelta nos dijo algo muy importante que es, el conflicto no puede ser la solución, entonces, queremos ir por ahí, después también una vez se termina respetando más allá de las diferentes expresiones, pero estamos convencidos de que la forma es el trabajo organizado, con educación, con respeto, y sobre todo con paciencia también. No, seguro, seguro. Bueno, esto continúa, así que quizás no sea la única vez que lo tenemos a Martín acá en la radio. No, muy agradecido de haberme invitado. Esperamos. Y para cerrar, digo, por suerte todavía hay gente que tiene ganas de hacer cosas en momentos muy difíciles, en este caso también una parte de los socios son uruguayos que también se animaron, vienen de otro palo y sin embargo se le animaron en un momento muy difícil porque hay un famoso dicho que dice, en la facultad me enseñaron que dice que hay que entrar cuando todos salen y salir cuando todos entran. Ahora, eso está bárbaro, pero cuando lo tenés que hacer tenés que tener lo que hay que tener. Sí. Y hay que estar decidido, bueno, voy a entrar y voy a perder. ¿Cuánto tiempo voy a perder? Nadie lo sabe. Entonces, y los tipos dijeron, vamos para adelante, vamos a hacerlo y acá estamos. Bueno. Acá estamos. bien para ellos principalmente y para la comunidad y van a vivir más tranquilos también. Van a trabajar más tranquilos. Si Dios quiere. Te agradecemos muchísimo, Gloria, porque siempre abriste la puerta de esta radio para este tema, así como los medios colegas también, que sin todo ese apoyo no hubiera podido ser, digamos, viable esta solución. Sí, sí. Así que bueno, tenemos un carmenio más acá, Martín. Bueno, bienvenido, Martín. Me van a adoptar. Bienvenido. Muchas gracias. Se va a enamorar de Carmen de Areco como se enamoran todos de Carmen de Areco. Cordial por naturaleza, posiblemente. Seguro. Porque ¿de dónde venís, Martín? De Pilar. No me conozco, Pilar. Viví en General Rodríguez y íbamos seguido, Pilar. Claro. Es lindo, Pilar. Es muy lindo, sí. Y la seguridad. Es un pueblo que ha avanzado mucho a nivel urbano, en barrios y demás, pero es un pueblo. Es cuando cruzas las vías, ¿no? En cambio ahí, al cruzar las vías. Sí. Está sobre Panamericana, en el kilómetro 45, por ahí empieza, de lleno de Paracapital hacia la derecha, lo que sería por la ruta 28, Pilar. Sí. Es un pueblo. Un pueblo. Es lindo, es lindo. Bueno. Sí. Gracias. Bueno. Gracias, Martín. Gracias por invitarnos. Gracias. Continúa, Martín. Los valores, la belleza interior con quien doy.